becas para estudiar en Canadá, todo pago. El día de hoy estamos con unos invitados especiales que nos van a contar más sobre el tema. Bueno, mi nombre es Brandon Daniel, soy originario de la ciudad de Querétaro, estudio Ingeniería de Nanotecnología en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, yo soy Mariana, tengo 20 años y estudio Relaciones Internacionales en la Universidad de Guadalajara en México. Mi nombre es Catalina Quincosis, yo estudio Matemáticas en la Universidad del Valle, en Colombia. Mi nombre es Brian Sarria, soy de Cali, Colombia, estudio Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma de Occidente. Bueno, primero que todo, como ya nos podemos dar cuenta, tenemos invitados de dos nacionalidades diferentes y queríamos precisamente que fuera así para que nos puedan contar la experiencia tanto desde Colombia como desde México para ver cómo fue el proceso de aplicación a esta beca y cómo fue que llegaron acá. Entonces empecemos desde el principio. ¿Cómo se llama la beca, Maris? ¿Nos puedes contar? Claro. Bueno, la beca se llama MyTax, Global Inc. Research Internship, y básicamente es un verano para investigar en Canadá. Literalmente tú vienes a Canadá, a diferentes universidades en Canadá, a hacer un verano de investigación en algún tema de especialidad que a ti te guste. Tú puedes aplicar en la página, las convocatorias se abren aproximadamente en septiembre, y el proceso de aplicación dura más o menos un año. Entonces, en septiembre tú aplicas y empiezas a obtener resultados. En diciembre pasas la primera etapa y después de pasar la primera etapa puedes tener alguna entrevista o no puedes tener entrevistas y después pasas a otra etapa y te avisan si te seleccionan o no te seleccionan. Bueno, y esta beca, ¿para qué países funciona? Lo de los países latinoamericanos es Chile, México y Colombia, aunque también hay alrededor del mundo como puede ser Alemania, Reino Unido, Hong Kong, Italia. Son aproximadamente 14 países que pueden aplicar. Bueno, ¿qué les cubre? ¿Qué les toca pagar a ustedes? ¿Qué les cubre la beca? ¿Cómo funciona esa parte económica? Que es tal vez una de las preguntas que mucha gente se puede estar haciendo. Pues, la verdad es que el programa nos cubre absolutamente todo. Es decir, o sea, nos cubre el tema de seguro médico, los vuelos, el hospedaje. Nos dan un apoyo a la semana, como un pago a la semana para comprar comidas y todo eso. La verdad es que te alcanza bien. Y aparte te dan cierto tipo de apoyos como un apoyo ahora, que es como el tema del COVID y todo eso, un apoyo por cualquier cosa relacionado con el COVID. O sea, es el tema de las visas. Bueno, para el caso de Colombia, nos piden visa y pues estos trámites siempre tienen un costo. También está incluido dentro del estipendio que no nos pagan. Bueno, una de las cosas que ustedes nos estaban contando que es lo que más nos causó curiosidad es qué les ofrece el hecho de haber hecho este programa de investigación. ¿Cuáles son las posibilidades a futuro después de ustedes haber hecho esto? Bueno, la empresa social MyTax tiene un programa llamado Fellowship y este programa permitiría financiar el primer año de una maestría en una universidad canadiense o doctorado, o sea, un estudio de postgrado. Es decir, no es solamente la beca que actualmente tienen, sino que además de eso pueden volver a Canadá y les cubren una parte del estudio. Sí. Del postgrado. Del postgrado. Del postgrado maestría. Excelente. Excelente. Eso es una oportunidad muy grande que se le abre a países, como bien decían al principio, para Chile, México, Colombia, en este caso, son los únicos países latinoamericanos que hasta el momento tienen esa oportunidad. Colombia no lo tenía sino hasta el año pasado. Nos cuentan Brian y Catalina que ellos son la primera generación de colombianos viniendo aquí a estudiar con esa beca que, como estamos diciendo, no es solamente un estudio, es realmente un programa de investigación que es temporal, es durante el verano. Ellos tienen que regresar nuevamente a sus países cuando termina su programa. Espero que se les abra la oportunidad gigante de volver nuevamente aquí y que descubran un porcentaje bastante significativo de sus estudios de postgrado. Bueno, Cata, en tu caso, y en el de Brian también, ¿cómo se enteraron en Colombia que existía eso? Bueno, en mi caso, fue por un correo institucional. La universidad nos envió la información acerca de este tipo de becas y lo que hice fue investigar más a fondo de qué era lo que se trataba la investigación. Bueno, y en mi caso, pues yo desde tercer semestre pertenezco al semillero Maker de la universidad a la que estudio. Entonces, mi profesor de investigación de Colombia me envió la pasantía y pues ahí fue que apliqué. Más o menos un mes después fue que la publicó ya la universidad para todo el mundo. En el caso de ustedes en México, ¿cómo fue el proceso? Bueno, yo me enteré por un familiar cercano que tengo, que, bueno, ella se vino a hacer su internship y ahorita ella está haciendo su doctorado aquí en Canadá. Y por mi parte, yo me enteré a través de una amiga que tenía un conocido que había sido también intern de esta beca. Ella ahorita está en la Universidad de Ottawa también se ha seleccionado. Ok, perfecto. Bueno, algo que deben tener de duda las personas que están viendo este video es qué requisitos les piden para ellos también poder hacer este tipo de procesos. ¿Alguien que nos quiera contar los requisitos por encima? Bueno, pues los requisitos que en este caso, pues, para Colombia nos pidieron fue la hoja de vida transcrita con traductor certificado, hoja de vida académica donde aparecieran materias, notas y créditos, también traducidos y certificados con una traductora oficial. Nos pidieron también, como por ejemplo, si has terminado alguna investigación o si has publicado alguna investigación académica e información personal. Y bueno, también esta beca es como para personas que van terminando tu carrera universitaria. También es importante agregar que teníamos la necesidad de una recomendación por parte de un profesor una carta de recomendación y cumplir con el 75% de nuestra nota acumulada. Del promedio. Del promedio acumulado. Perfecto. ¿Y en México algo diferente? En el caso de México, bueno, tienes que tener uno de los requisitos más fuertes es que te tiene que quedar un semestre cuando termines regresando en México. La parte de una carta de recomendación también es importante. ¿Por cuánto tiempo es la estadía acá? O sea, ¿por cuánto tiempo es el programa? La duración es de 12 semanas. 12 semanas. 3 meses. Una pregunta que a nosotros nos causó mucha curiosidad era el tema de si les pedían tener un examen en inglés para poder aplicar estas becas. Y aquí las respuestas variaron un poquito. Entonces, para que nos cuenten también si les pidieron o no les pidieron el examen en inglés. Bueno, pues en mi caso yo nunca he presentado el examen de nivelación de segundo, o sí, validación de segundo idioma. Y yo marqué que no, que yo no había hecho ninguna validación de idioma. Y aquí está. Y aquí estoy. Pero, por ejemplo, en el caso de Mari, a Mari sí le pidieron tener un examen. Sí, por ejemplo, yo sí hice el TOEFL, pero bueno, definitivamente, aunque no tengas un examen de inglés, sí tienes que hablar inglés porque la investigación va a ser totalmente en inglés. Entonces, eso es algo que... En inglés o francés. En inglés o francés, claro. Ajá, entonces es algo con lo que te puedes topar con pareja. Sí, o sea, en la descripción te preguntan como que así no tengas la validación del segundo idioma que te puedas desenvolver en inglés. Perfecto y súper importante ese tema porque así no les pidieran obligatoriamente en algunos casos la certificación que salga en inglés. Igual al llegar acá te tienes que desenvolver en inglés, tienes que trabajar en inglés. Entonces, sí o sí tienes que manejar el idioma o el francés, como mencionaba Brandon también. ¿Qué es lo que más les ha gustado de este proceso? Yo sé que algunos llevan más poquito, otros ya llevan un poquito más. ¿Qué es lo que más les ha gustado? Bueno, en mi caso, lo que más me ha gustado es, por ejemplo, poder estar en contacto con otra cultura, con otra cultura, con otro tipo de sociedad, estar en otro país, o sea, más avanzado, se nota, se nota la diferencia. Y también, como esa oportunidad también de mejorar tu inglés, mejorar tu segundo idioma, es muy chévere. Claro, para nadie es un secreto que Canadá es un país muy multicultural, entonces hemos tenido la oportunidad de compartir con personas de todo el mundo y saber de su cultura, de cómo se envuelven. Y además, en el ámbito académico, pues podemos notar que tenemos como cierta competitividad para venir acá y hacer nuestro desarrollo en los proyectos que estamos haciendo. Sí, bueno, yo diría sin duda el tema académico es fenomenal, todo lo que aprendes, todo lo que desarrollas, pero sí, pondría primero también el tema cultural, digo, el tema de que podemos tener amigos de Hong Kong y de India y de Colombia viviendo a un lado o incluso en nuestro departamento es como guau y de repente igual incluso entras como a la oficina y ves a las personas hablando en chino o en coreano o en alemán y dices guau, o sea, es esto y aprendes demasiado. Sí, pues justamente yo creo que ha sido una experiencia muy valiosa porque te enriquece a nivel personal en someterte a un reto nuevo tanto a nivel académico como un nuevo país, una nueva cultura y pues bueno, definitivamente yo creo que a los cuatro nos ha parecido fascinante. ¿Qué consejo le darían a las personas que nos están viendo y tal vez digan ay, no sé si esto sea para mí, me da miedo, se aplico y mis notas no son tan buenas, ¿qué consejo les daría? Para mí el consejo sería que se atrevan porque nosotros, bueno, mi amiga y yo hicimos el proceso faltando creo que una semana para que cerrara todo, lo logramos meter justo en el deadline y pues aquí estamos, estamos los dos y pues la verdad es que es una muy buena oportunidad que no pueden desaprovechar en al menos intentar formar parte de mí. Sí, pues complementando lo que dijo Brandon, yo creo que sí es importante dar ese paso y atreverse a inscribirse. Muchas veces dejamos pasar oportunidades porque creemos que no vamos a ser seleccionados, pero sí, muchas veces también podemos lograrlo. Entonces, inscribirse y pues si se da a vivir la experiencia y si no, y si no, seguirlo intentando. Yo aparte de lo que dicen Brandon y Brian, agregaría ahorrar un poco porque es importante mencionar que MyTax no te da el dinero hasta que tú estás en Canadá, entonces si tienes que, por ejemplo, el tema de los vuelos o el tema del primer mes de renta tal vez, lo tienes que cubrir por tu parte, igual como la comida de las primeras dos, tres semanas y también agregaría el tema como de prepararse, porque la verdad es que si son becas competidas con literalmente todo el mundo, o sea, tu lugar puede tenerlo una persona de Latinoamérica o puede tenerlo una persona de Hong Kong o de India o de cualquier otro lado, entonces el tema de pues como ganarse esta carta que mencionábamos al principio, yo lo agregaría. Para todos los que nos están viendo, entonces, muy resumidamente, ¿cuál sería el paso que todos deben hacer para poder buscar este programa? O sea, después de ver este video, ¿hacia dónde se deben de allí? Yo creo que tendrían que ir a la página oficial de MyTax, buscar el nombre del programa que es MyTax Global in Research Internship, ahí aparece una sección de preguntas donde pueden resolver cualquier otra duda que nos haya resuelto aquí, cómo se aplican las fechas para cada cosa y pues creo que ahí ese sería el primer paso. Y están a tiempo para hacerlo, digamos, este año aplicar en septiembre y poder venir el año siguiente sin ningún problema, yo creo que tienen todo el tiempo del mundo para poder se aplicar, como dijeron algunos, aplicaron dos semanas antes de que se cerraba el programa, entonces, nada chicos. Es importante decir que la oportunidad es para estudiantes, es decir, son personas que todavía siguen estudiando en las universidades porque es una pasantía, no es que las personas que ya se graduaron puedan aplicar ese tipo de becas, pero vamos a dejarles el link en la descripción, el link que he nombrado a Brandon para que ustedes puedan ir, hacer el click, ver todos los requisitos, ver cuándo es el deadline, siguiente y que ustedes mismos puedan hacer toda la aplicación y bueno, nos dejan todos los comentarios aquí en el video de si les sirvió la información, de si tienen alguna duda que nosotros podamos contactarnos con ellos para que nos la puedan solucionar y... Denle like a este video, suscríbanse si no lo han hecho y compártanlo con todas las personas que piensan que les puede servir. ¡Gracias! ¡Gracias!